Hoy se celebra un nuevo aniversario de la primera ley de fomento a la industria minera en el país y realmente nos enorgullece poder hacer hoy este acto acá, celebrando y festejando este día en la capital nacional de la minería de nuestra provincia. Es una provincia que en estos últimos tres años y medio ha mostrado nuevamente un rumbo de gestión, ha mostrado un rumbo a partir de nuestro gobernador de transparencia, control, de modernización en todo lo que es la actividad minera que nos posiciona nuevamente en una posición realmente bastante muy buena, ventajosa y muy elevada en todo lo que se refiere a la minería en el país. ¿Qué proyecto destaca de lo que se está llevando a cabo en la provincia? Y realmente son varios temas porque realmente cuando hablamos de industria minera entendemos realmente que esto es una gobernanza entre muchos actores. Del lado nuestro del gobierno hemos articulado realmente y ha sido una gestión bastante buena de coordinación con todas las áreas, con medio ambiente, con todas las áreas de producción. Que el día de hoy tengamos inversiones por más de 700 millones de dólares en la provincia que se están concretando, que están generando, como ya mencionaba recién el presidente de la Cámara en su discurso, más de 5.000 puestos de trabajo. Que eso involucra que probablemente a partir del 2020 seamos los principales productores de litio, que nuevamente tengamos minas de plomo plata sin en ampliación, en crecimiento, que nos va a posicionar realmente bastante bien en el país.